Desde que tú te fuiste me siento yo muy triste Me siento muy solito que quiero hasta llorar Y luego me atreviento y digo entre mí mismo Y digo entre mí mismo ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar? Si no perdí a mi madre, perdí una miserable Que no me supo amar ¿Por qué voy a llorar? Si no remedio nada, se fue la condenada ¿Y ahora qué le voy a hacer? Solo tomando vino, decimos yo mis penas Tomando copas llenas, me puedo consolar ¿Por qué voy a llorar? Si no remedio nada, se fue la condenada ¿Y ahora qué le voy a hacer? ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar? Si no perdí a mi madre, perdí una miserable Que no me supo amar ¿Por qué voy a llorar? 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 Si no perdí un tesoro, pero a pesar de todo No lo puedo remediar ¿Por qué voy a llorar? Si no perdí un tesoro, pero a pesar de todo ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar? ipping a alguien